Por otro lado, cuando es una relación tóxica, el problema que se da es que le doy demasiada importancia a esa persona. El triste final de Andrés Bernas, el influencer que promovía relaciones sanas y que ha caído por lo que le hizo a su ex. Mucha gente está impactada, ya que este influencer era muy querido y reconocido porque intentaba promover las relaciones sanas, sobre todo las de pareja, para acabar con la toxicidad y los maltratos. Esto en las relaciones de pareja. Pero ahora, según varios medios, está en un proceso legal tras que su novia lo haya denunciado por maltrato y por cosas mucho más fuertes. Y es que se habla de física, mental y hasta íntimamente. Andrés tiene una gran cantidad de seguidores en todas sus redes, ya sea Instagram, TikTok, en fin, es muy querido y popular. Y sobre todo, hablaba de cómo evitar el amor tóxico y cómo tener buenas relaciones. Es uruguayo y actualmente tiene 37 años. En unos días, iba a publicar el libro Basta de Amor Tóxico, cómo elegir, construir y mantener un amor sano en tiempos modernos. Daba consultas y talleres sobre ayudar a las personas, sobre mejoramiento personal. Pero mucha gente lo veía sobre todo por relaciones de pareja, para intentar sanar las relaciones que tenían, pero también para eliminar la toxicidad e intentar superar las crisis que han tenido. Pero, ¿de qué acusan a Andrés? Bueno, los medios aseguran que quien ha hecho una investigación al respecto es el famoso periódico uruguayo El Observador. Lo había ocurrido hace unos días, un domingo a las 5 de la mañana. La empresa de portería digital del edificio de Bernaza vio lo que le estaba haciendo este chico a una chica. Y después de intentar hablar con él, llamaron a la policía. La chica ahora ha hecho denuncias diciendo que es su exnovia y que recibió cosas muy feas, tanto físicas, psicológicas e íntimas, por parte de él. Y lo han acusado de manipulación extrema. La justicia, al ver la situación, dispuso una prohibición de comunicación y acercamiento de Andrés a su exnovia, de 500 metros y que dura 180 días. Es decir, él no puede acercarse a ella, ni siquiera comunicarse, porque lo tiene prohibido. Incluso, el equipo legal de la chica, de la ex, pidió que se le colocara una tobillera, pero la justicia dijo que no era necesario. La policía entró al domicilio de este hombre y encontró un arma cargada. Según El Observador, en una audiencia entre Andrés y su exnovia, él reconoció que él la sacó de su apartamento con un forcejeo. Pero sobre los golpes en la cara, él dijo que no sabía nada. Mucha gente está diciendo, tras esto, no puede ser, ya no voy a confiar en el amor y todo. Pero según expertos, esto dejaría cosas muy claras. En primer lugar, es más fácil dar consejos que seguirlos. En segundo lugar, hay gente que te vende una vida en las redes sociales que no es real. Falsos millonarios que no son millonarios. Falsas personas felices que no son felices. Y ahora personas que supuestamente son muy buenas en el amor, cuando no son tan buenas. También por último, tener una relación de pareja no es nada sencillo. Y la situación no es tan fácil. Pero dejan claro dos cosas. Que hay que dejar que la investigación termine y que se llegue a un veredicto para intentar saber la verdad acerca de Andrés. Es así que hay que esperar. Y por último, que no porque a alguien que dé consejos en TikTok le vaya mal en el amor o haya hecho cosas no buenas, no significa que no haya relaciones sanas. Porque te repito, una cosa es dar un consejo que es bueno y otra cosa es ponerlo en práctica. Muchos están tristes por este joven, el cual dicen que tal vez ya perdió todo por este escándalo y que ha caído y ha llegado a su final. Ahora dime, ¿tú qué piensas?